Montoneros Producciones y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví presentan Mi tierra, mi gente, lo decimos porque lo vivimos. Bienvenidos amigos televidentes a Mi Tierra, Mi Gente, su espacio semanal. Agradecemos su fiel sintonía y preferencia a este su programa, que llega con mucho esfuerzo y dedicación a cada uno de sus hogares. Empezamos con nuestro programa. Douglas David Chele es un hippie japense que a edad prematura perdió una de sus extremidades más importantes, pero la vida le ha enseñado a ser un luchador que día a día gana una batalla. Él nos muestra por medio de Salen Sancán que su situación no es un impedimento de superación. Gracias compañeros, efectivamente nos encontramos en el mercado de Tarki. Podemos apreciar gran cantidad de personas que trabajan 10 días. Pero particularmente vamos a entrevistar a don Chele, don David Chele. Él es un vendedor de tortillas de maíz y vamos a conocer un poco más de su vida. ¡Acompáñenos! Las ventas de tortillas en Tarki tienen un toque de sabor y preparación únicos en su especie. Quizás será porque tienen una mano de esperanza, una mano de alegría, una mano de esfuerzo, una mano que los prepara. Y es que el personaje que realiza la preparación de las tortillas solo tiene una mano. Pero esta mano inspira a los que le compran y a los que le rodean. Así es don Douglas David Chele, un comerciante informal de 29 años de edad, quien perdió a su miembro superior izquierdo en un fatal accidente, cuando él apenas tenía 6 meses de vida. Mi accidente fue en moto, así puede decir 29 años. A los 6 meses de haber nacido me sucedió mi accidente. ¿Cómo le sucedió? Bueno, me dice mi madre, me cuenta mi madre que ella me llevaba envuelto en una sábana y un trozo de la sábana iba en el aire y se enredó con la catalina de la moto o los rayos y cuando ella sintió fue que me jaló y se dio cuenta que ella estaba sin brazos. Para David, vivir sin un brazo no ha sido impedimento para poder desempeñarse en distintas labores, ya que nunca se ha considerado un discapacitado. Pues bueno, para mí, como yo, prácticamente como que haya nacido así, no se me hizo difícil ya. Desde pequeño he hecho todas mis cosas, cualquier cosa yo siempre las he hecho ya. Andar en moto, andar en bicicleta, manejar carro, cualquier cosa yo las he hecho. Como que no hay limitaciones. No, exactamente. Sus padres siempre la han apoyado en todo. Cada idea, metas o proyectos siempre los ha cumplido. Sus ganas de superación no le dan tiempo a pensar en sus limitaciones físicas. A mí me criaron desde pequeño así, o sea, con el trabajo ya. Nunca mi padre me dijo, no, tú no puedes hacer esto, no, siempre al trabajo ya. Hay personas que ya se enseñan así a andar pidiendo, pues ya eso es su estilo de vida. ¿Qué consejo usted le da a hacer? Que busquen un trabajo así sea, vendiendo funda, cola, agua. De todas maneras, algo le ha de quedar en el día de trabajo, no andar pidiendo, porque eso es vergonzoso para toda persona. Para mí principalmente eso es vergonzoso. A veces me vienen a pedir, pero sinceramente les digo, yo no le doy a nadie. Yo no le doy, me vienen a pedir una tortilla, sabes que no, no, yo no regalo, yo no soy... Que se la gane. Que se la ganen, exacto. Se la gane con trabajo. Con trabajo. Pero, ¿cómo nació la idea de ponerse un puesto de ventas de tortillas en el mercado de Otarki? Por la idea de mi padre, de mi padre ya. Y un día me dijo, yo trabajaba en Salinas, sino que ya me vine de para allá. Y vayas a trabajar a Mante, yo le pongo el horno. Yo no, no hay ningún problema, me vine para acá a trabajar. ¿Trabajaba en Salinas, en qué? En el mismo negocio. En el mismo negocio. ¿Cómo le iba el negocio por allá? Allá era recontra, que bueno. ¿Y por qué se vino? Por el temporal, el niño. En esa época el niño estuvo muy fuerte por allá y no había cómo hacer nada. ¿Y mucha lluvia? Sí, mucha lluvia. ¿Y una vez que ya se fue todo? ¿Qué tiempo tiene aquí? Ya tengo 10 años. ¿Aquí en este centro? Sí, 10 años. ¿Y desde qué hora llega? A las 6 de la mañana. ¿Y hasta aquí o hasta aquí? Hasta las 12. Don David cuenta desde hace muchos años con una fiel clientela que sabe de la exquisitez de las tortillas. Claro, yo tengo mi clientela, o sea, yo traigo todo mi negocio y todo lo termino ya. Yo tengo mi clientela. Ellas saben lo que compran y lo que van a llevar. ¿Cuántas tortillas usted? De 100 a 200 tortillas. ¿Cuánto valen una tortilla? 30 centavos. Y es que la fortaleza de Don David es un ejemplo muy digno de imitar y de aquello se expresan sus compañeros. Excelente. Es bueno que trabaje, porque a pesar de que tiene un brazo menos, tiene tiempo trabajando ahí. Ya lo conozco desde hace tiempo, se desempeña muy bien. No como otra persona que teniendo las cuatro extremidades buenas, prefiere andar pidiendo limosna o andar robando. Es un ejemplo de trabajo que le da a todas las personas descapacitadas. Él es una persona de ejemplo, porque todo el mundo lo dice, que a pesar de ser mocho, ejerce su profesión de vender. No se mete a pedir como varias personas que piden, como él lo dice. Es un ejemplo de trabajo y a todas las personas, es verdad, que descapacitadas parece ser que ese es un ejemplo que él les da. Y que todas las personas sigan adelante como, bueno, miren cómo ejerce su trabajo en su profesión. Este es una persona muy excelente, tiene sus formas, sus cualidades y no solamente las discapacidades, pero yo también tengo una discapacidad y soy más completa que las personas que son completas. Él a pesar de ser mochito, él trabaja. Sí, así es, me parece que es un muchacho muy bueno porque con capacidad así y trabaja, pues ese es el problema. Siempre que ayuda porque él, me creo que ya el papá murió y solamente tiene la madre y unos hermanos más que tiene. Así es, él es el que le ayuda a la mamá. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana a rayar el maíz. Sí, ya. ¿Qué puedo decirle? Rayo unos 40 minutos y ahí ya le digo a mi mami que se levanta a cernirme, a prepararme y yo me estoy más listo para venirme para acá. ¿Y cuáles son los ingredientes que llevan? Ya, mantequilla, manteca, huevo. Esos ingredientes. Y sal. Y queso ya pues. Y queso. Y chicharrón. ¿Qué te dice la gente acerca de la sazón, del sabor? O sea, por eso le digo, la gente reconoce mi trabajo ya Ellos pueden ir a comprar en otro lado, pero ya vienen arrepentidos Porque ya saben que aquí es puro maíz, no llevan maíz sabrosa, ni maíz agrio, nada ¿100% calidad? 100% calidad, exactamente Y es que estos seres humanos nos ponen a reflexionar sobre nuestra forma de vivir, de pensar y de superarnos ¿Qué pasaría si todos fuéramos como él? Quizás nuestra sociedad fuera más productiva Para mi tierra, mi gente, reportó Stalin Sankan Y recuerden, lo decimos porque lo vivimos Hasta una próxima